Intervención ahora de la gimnasta de Txecorlovaquia, Daniela Posanza. Leopoldo, Leopoldo. Que mira, nos habéis metido en salida nacional y es que no se ve nada prácticamente. No, ponernos mejor si podéis la tuya de aquí. Bueno, bueno. Gracias. Ah, claro, claro, claro. Tienes razón. Bueno, no importa. Entonces déjalo como usted, así. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.